Soy Aldo Arciniega, Country Manager Recisco Perú. Es utilizar básicamente los medios digitales para poder darle a las personas que están en el proceso de alfabetización contenido y herramientas para que el proceso sea mucho más eficiente. Internet permite poner a disposición del mundo mucho contenido que se pueda llegar a ejecutar y utilizar de manera digital. Que permite difundir mucha información y mucho conocimiento. Entonces, el proceso de alfabetización digital justamente lo que busca es eso. Es utilizar los medios digitales para llevar contenido de una manera mucho más eficiente y mucho más democratizado a los que están en el proceso de alfabetización. Correcto. Digamos, a nivel de uso de acceso a Internet, está muy difundido el acceso a Internet. Tenemos empresas de telefonía que están montando muchos servicios y mucha infraestructura a nivel nacional para poder dar acceso a Internet. Adicionalmente, el Estado, a través de la iniciativa de implementar una red dorsal de fibra óptica a lo largo del país y, de luego, hacer que las regiones a través de distintas iniciativas se conecten a esta red, también está trabajando muy fuerte para dar acceso y conectividad a Internet. De la mano con eso, hay una serie de iniciativas, por ejemplo, que se están discutiendo a nivel del Congreso, en las cuales, por ejemplo, se está promoviendo una ley para que todas las empresas que brinden algún tipo de servicio, ya sea este servicio financiero, bancario, en una tienda, etc., puedan brindar acceso a Internet gratuito a los usuarios. De tal manera que, en el momento que esto se publique y esto se lleve a cabo, cada vez que nosotros entremos a un lugar, vayamos donde vayamos, vamos a estar conectados a través de una red Wi-Fi. En Perú, el tema de acceso a Internet viene creciendo constantemente, hay muchas iniciativas que están apoyando el Estado y la empresa privada, y nosotros aplaudimos y apoyamos ese tipo de iniciativas.